Contigo no tengo nada que ver No me llames más que no te pienso responder Ahora y en mi vida yo tengo otra mujer Y aunque me lo pidas de rodillas no hay volver Esa carita nunca miente La conozco cuando cambia Por más que me pidas que vuelva Te vas a quedar con las ganas Pa' que aprendas Que todo lo que uno quiere no se puede tener Tú te pensaste que yo estaba seguro Y ya tuve de mesa fe de ese nudo Yo te aconsejo borrar Mi número de tu contacto sobra Te acostumbraste a llamar y que corra Por esta vez se te cayó la gorra Yo te aconsejo borrar Mi número de tu contacto sobra Te acostumbraste a llamar y que corra Por esta vez se te cayó la gorra Oye Porque tú me amas Sí Yo no tengo posibilidad de yo no se pa' qué Con tu pagaré Que tú no tienes licencia ni circulación Lleva tiempo diciendo que es mala Que recoge y se va de la casa Pero no nacía Mira que le dije que no inventé más Que yo tengo un día Que yo no se pa' que tú me amas Y ese ya llegó Con tu familia de yo no se pa' qué Ahora Con tu pagaré Me da mejor la vida Tiene licencia ni circulación Ajita el mambo Ahora que el mundo quiere saber quiénes son Los metales de tu poma y hombre Que todavía no Que tú no tienes licencia ni circulación Sé muy bien que tú eres fría Yo no sé Que te me vas pa' lo profundo Que tú no tienes garantía Que tú me botas Luego a otro mundo Yo sé bien que tú eres fría Y que no te vas a estar con lo que te doy Mira que te di la dirección Y te pasaste una pila cuadra de mi corazón Que tú eres fría Y te cogieron en el punto de control Tú no tienes garantía Que tú te botas Fuego contra el mundo Tú no tienes garantía Que tú te botas Fuego contra el mundo Dejotaste Me maltrataste Tú no tienes garantía Que tú te botas Fuego contra el mundo Es que tú le pidas Y mira que le explico mal Es que tú le pidas Es que tú le pidas ¿Por qué tú eres mala? Sí, natural Es que tú le pidas 성공 Sí, sí, que tú eres mala Y es que tú le pisas tu mamá Arrepiéntete Dale mami, arrepiéntete Y es que tú le pisas tu mamá ¡Ay! ¡Ajita, santo! Y es que tú le pisas tu mamá Oye, que es demasiado con este equipo Carlito, te vea, cuchi Dale mami, arrepiéntete Y es que tú le pisas tu mamá ¡Aponteña! ¡Vamos mi hombre!